¿Cómo están amigos de Brode2? Bienvenidos a un Let's Sojear que pues nos motiva a hablar de deportes, un álbum que el buen tierra con el cual me siento muy bien acompañado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bonito. Aquí tenía en su casa y de repente entré desculcándole, le dije oye pues ¿por qué no ojeamos tu álbum rarísimo de Italia 90? Que ojo, es como un álbum que está entre el Mundial del 86 y el Mundial de Italia 90. Exactamente, un álbum de pronósticos y de la refresquera que pues se aventaron ahí con unos dibujitos muy originales. De supuestamente a lo que nosotros pudimos ver ahí en la internet de un dibujante llamado Luis de la Torre que trabajó en Excelsior y más o menos por el momento en el que se vivía de caricatura mexicana en la época, puede ser que sea el mismo, la verdad es que habría que corroborarlo. Sin embargo, la verdad es que están muy interesantes las caricaturas, en lo personal me gustan, se sienten como justamente muy de los ochentas. Y aparte como todos como representados con su apodo. Mira, lamentablemente, la portada no la tenemos, esta es la contraportada que vienen, son 150 estampitas. En el caso de estos álbumes muchachos, lo que pasaba en esa época es que te vendían a veces el álbum vacío y una planilla que esto, tú recortabas con tijeras o con regla o con lo que pudieras las estampas y lo pegabas con pegamento. O sea, no eran como ahora que son autoadheribles que quitas y ya, sino que este sí era más el arte de los álbumes de pegar. La contraportada la vemos al final, porque trae ahí unos jugadorcillos medio cuachastrosos. ¿Qué te presentó este álbum? Bueno, los 100 futbolistas más importantes del mundo en ese momento, haciendo una recopilación desde el Mundial de 1930 a el Mundial de 1986 y camino al Mundial del 90. Exacto. Por lo que veremos aquí jueves como Pelé y a la vez compartiendo con Zico, ¿no? Que nunca coincidieron en un Mundial. Esto es más, este, es previo, podríamos decir. Es previo porque, recuerdan que Pelé, bueno, llegó hasta 1970, disputó un Mundial y Zico, pues fue más de la época de los ochentas de Brasil. Mira, por aquí comenzamos con Ademir de Meneses. Ademir de Meneses. Lo bonito de este álbum es que también trae como su ficha técnica. Entonces viene nacionalidad, año de nacimiento, los equipos donde jugó, los Mundiales en los que participa y luego vienen acciones notables. Dice Ademir de Meneses, dice siete goles en Mundiales, campeón goleador en el Mundial de 1950 en Brasil, campeón de Brasil con el Vasco de la Gama en el 47, en el 50. Entonces vienen todos los datos de estos jugadores. Y fíjate, detalle, ahí trae la Jules Rimet, ¿no? Que fue la copa anterior a la que conocemos hoy en día. A la copa del mundo, a la que presentó Ricky Martin. Bueno, no, antes de Ricky Martin ya estaba. Ya estaba, ya estaba, pero ahí se hizo famosa por la canción. ¿Qué será? ¿Posiblemente sea a partir del 70? No, México 86 todavía es Jules Rimet, ¿no? No, ahí Maradona ya trae la redondita. No, sí, sí, trae la redondita, 82. Yo creo que a veces el 70 es el último. México 70, pues tal vez, ¿eh? No sé si Pelé, haya foto de Pelé. Puede ser, no sé. Miren, yo les voy a prometer algo. Por ahí, entre las curiosidades de mi padre, mi papá vivió el álbum de 1970, digo, el álbum del mundial de 1970, pues de morro. Y tiene por ahí recortes de periódicos del mundial del 70. Entonces prometo, prometo en algún punto que le demos una ojeada a esa colección porque hasta hay un boleto de la final del mundial. Oye, que tu padre muy... Sí, tuvo la oportunidad de estar en la final de México, de México 70. Mi papá también le tocó ver varios partidos allá en Guadalajara porque, pues, qué lujo, ¿no? Que te trajeron un mundial en los 20 años. No, ahorita ya imposible, ¿no? Si quieres, seguimos ahí. Acá está Zico. Zico, que es muy popular, seguramente. Si ustedes juegan muchos juegos de fútbol, como, no igual ni internacional, pero juegos de fútbol, Zico siempre está presente, como en las leyendas del este. Si conviene. Luego viene... ¡Es un arante de un nacimiento! ¡De un nacimiento! Rey Pelé, que trae ahí su mundito, con su coronita. Luego es Osvaldo Ardiles. Osvaldo Ardiles, que él vino a dirigir un tiempo al rebaño sagrado y le fue de la... No, pues yo creo que de estos 100 grandes del mundo, como 80 han dirigido al rebaño. No, no es cierto. No me creen. No era otro. Rubén, el ratón Ayala, el primer ratón Ayala conocido. Él estuvo varios años en el Pachuca, dirigiendo a Pachuca. Ahí dirigió. Y ahí podemos ver que fue un gol en Mundial, es campeón intercontinental con el Atlético de Madrid en el 74. Y Mundial, pues, no dice. No dice. Yo creo que el del 74 lo va a haber pasado. Va a haber jugado. Luego tenemos aquí a Gordon Banks, gran portero de la Gran Bretaña. Protagonista de esa atajada, el cabezazo de Pelé en el 70, que dicen que es la mejor atajada de todos los tiempos. Ah, pues. Eso se dice. No, yo creo que las de ocho. No, no es cierto. Las de Gordon Banks. ¡Má comemos! Miren, muchachos, el formato es muy raro. Mira, lo vamos a explicar. El formato del álbum, o sea, te lo vendían así, en, podríamos decir que en horizontal. Es forma italiana, ¿no? Ajá. Pero el álbum está en formato vertical. Ahorita, o sea, ahorita le vamos a ir pasando a estas hojas para que vean. Pero regresaremos a las otras para que no se haga ahí un cagadero de estar a rastrella. Arrastre el álbum porque pueden ver también que está en un estado, pues ya medio, este... Deteriorado. Medio deteriorado. Entonces vamos a ir con estas hojas primero y al final le damos la vuelta para que vean. Mira, Tierra, como me quedé yo ahí conflictuado por el tema de la Copa Jules Rimet, la estoy buscando aquí como para dar hasta qué año. Mira, yo creo que es 74. 74. 74, puede ser que sí. A ver, ahorita las apuestas. Porque Jules Rimet, así rápidamente, ejerció como tercer presidente de la FIFA de 1921 hasta 1954. Entonces puede ser que, obviamente, por él es el nombre de la Copa, lo que estoy tratando de ver aquí es hasta qué mundial. Yo creo que es, híjole, México. Fíjate, hasta el 70, sí. A partir del 70 ya es la Copa Mundial como la conocemos. Sí, Pelé levanta ya como la conocemos la Copa. Entonces, 66 fue el último. El de Inglaterra. El de Inglaterra de 66, que ese, pues, ya hablaremos en su momento de la historia de Inglaterra. Dicen ahí que influyó la corona, lo cual no dudo ni tantito. Ya en este lado, bueno, hay jugadores muy clásicos como Paul Breitner de esta Alemania de los 70. Qué gran ilustración de China. Está perdrísimo. Gran ilustración. Esa piocha muy mal. Y aparte sigue agachadito como colocando el balón como para un tiro libre o un penal. Muy bonita. Y él, fíjate, Mundiales Alemania en 1974, que queda campeón Alemania en ese Mundial. Y él es el bueno de los goleadores de Alemania para ese año. Al lado, pues, aparece alguien muy conocido del fútbol mexicano. Emilio. Emilio Buitre, Buitragueño, que casi era campeón en el fútbol mexicano. Casi lo logra ahí. Cuando el fútbol mexicano sí estaba chido. Cuando todavía había mucha competencia ahí, pero, pues, gran persona, ¿no? Gran pareja de Hugo Sánchez. Gran pareja de Hugo ahí en el Real, que incluso su paso por Celaya es porque pretendían reunir a estas estrellas. Y lo lograron. Trajeron a Mitchell, trajeron a Butragueño, trajeron a Hugo Sánchez. Y se hizo ahí una buena, un buen mame. Pues, un buen mame, más que nada. Y recordarán ese cabezazo que falló Butragueño en la final contra el Necaxa en el Azteca. Y, pues, terminó el rayo siendo el campeón. También, pues, allá abajito de Brainerd podemos ver a la Tota Carvajal. Legendario. Cinco copas. Que también ya hay varios jugadores con cinco copas. Rafita Márquez. Rafita Márquez es uno. No, Tota Mateus. Entonces, ahí la Tota Carvajal, pues, también un clásico del fútbol mexicano. Yo creo que del fútbol mundial, porque sí se le reconoce como el primero en tener cinco copas mundiales. Que creo que también, pues, muchas de sus copas mundiales resultó ser el portero más goleado. Pero, bueno. Pero, pues, bueno. Jugarlos, ahí están. Ahí están. Luego tenemos a, de la Argentina, a Madeo Carrizo, que por ahí, pues, es portero. De estos porteros argentinos duros. Fíjate, por el mundial que juega, el de Suecia 58, también famoso porque Pelé iba muy joven y es donde lo cosen a patadas. Pues, más bien, estamos hablando que en el caso de mi papá, mi papá tenía ocho años cuando sucedió ese mundial. Mames. Pues, ya, ya, seguro tiene algunas memorias de... Posiblemente. Bueno, no sé las transmisiones de tele o cómo llegaban aquí. O tal vez era periódico todavía el, como se, se manejaba. Pero, pues, ahí está, a Madeo Carrizo. Pero, por acá tenemos de Chile. De Chile. A Carlos Casley. Hasta donde... No conozco mucho el fútbol chileno. Pero, si es como de los... Como de estas estrellas legendarias del fútbol de Chile. Yo creo que sí. Mira, por los equipos dice Colo-Colo, el Levante, Segunda División. Y el Español de Barcelona. Yo creo que de las importaciones que tuvo el fútbol chileno. Notables, considerado por muchos de los mejores realizadores del fútbol chileno. ¡Órale! ¡Qué básica descripción! Sí, órale. Entonces, Toninho Cerezo, ahí sí, para que veas, Manolo, estoy perdido. Con Toninho Cerezo. Toninho Cerezo también fue parte de esta... Como de esta etapa post-pelé en Brasil. Jugaba en la Roma. Y, pues, tuvo ahí su tercer lugar en el Mundial del 78. ¿Era que como el pre-Tafarel, sí, no? Toninho era... O pre-Pretafarel, ¿no? No, pero Toninho, según yo, era defensa. Era jugador de campo. Era jugador de campo. Ah, mira, es que no veo. Toninho Cerezo, gran bigote. Ahí, dale, dale. Toninho Cerezo. Seguimos acá. Y acá es lo que vamos acumulando. Leonidas da Silva, que también es de esos jugadores que... En la historia del fútbol mundial, muchos lo mencionan como que también era de los estrellas. Pues mira, está jugoso, Mundiales 34-38. Estábamos hablando de cuando Brasil estaba jugando de blanco. Recordemos que el primer uniforme de Brasil fue blanco hasta el maracanazo. Mira, y ahí viene, dice, nueve goles en Mundiales. Campeón goleador en el Mundial de 1838 con nueve goles. Entonces, solo jugó ese Mundial y metió esos nueve goles. Ahí está. Nada mal. A Tostao, que también es de estos jugadores legendarios de Brasil. Ese sí, era parte del Brasil de Pelé. Tiene dos Mundiales. Tres goles en Mundial, campeón en Brasil 70 y campeón con el Crucerio en el 66. Órale, mira, puro brasileño. Careca, Careca, que también jugó ahí en México. Es post, este... Careca, lo más famoso de Careca es que fue el delantero del Napoli de Maradona. Era pareja de Maradona en el Napoli. Ahí está. Tres Gerson de Oliveira. O sea, ya tiene entradas tipo yo, eh. Pero hubo un año de nacimiento en el 41. No. Es de la generación Pelé. Mira, jugó en el 66 y en México 70. Entonces, campeón mundial con Brasil. Luego tenemos otro legendario del fútbol mundial y de la historia del mundo, que es Alfredo Di Stéfano. La saeta. Argentino, nacionalizado, español. Que la curiosidad de él, pues, le batalló para jugar mundial. No tiene mundiales. No tiene mundiales. Ahí Alfredo Di Stéfano. Pero mira, aquí pues River Plate, Huracán, el huracán de Antonio Mohamed. Huracán, el gordo malo es hincha de Huracán. Hincha de Huracán. Millonarios en Colombia. Un equipo también muy representativo del fútbol colombiano. Barcelona, Real Madrid y el español. O sea, y español de, imagino que, no creo que sea el español de Barcelona. Hay que ver un equipo que sea un español, güey. Y, bueno, cinco veces campeón de Europa de clubes con el Madrid. Que es el, bueno, por algo, el estadio en el que actualmente juega el Real Madrid. O todos sus últimos partidos en la temporada es en el Alfredo Di Stéfano. Porque el Bernabéu está en remodelación. Y al lado de él está, pues, nada más y nada menos que Manuel Dos Santos Garrincha. Garrincha, que también podríamos decir que es considerado top mundial. De los mejores delanteos que ha habido. Él sufrió mucho de problemas con el alcohol. Garrincha, pero un grande. Un grande del fútbol. Mira, a ver, dale para allá. Acá tenemos a Paulo Futre. Paulo Futre. De esta generación de portugueses que brillaba, pero no alcanzaban siempre la gloria. Él tuvo muy buena carrera en el Atlético de Madrid. Pero sí, pues, no logró trascender así en el Mundial. Y jugó el Mundial del 86. Pero su carrera más exitosa fue en el Atlético de Madrid. En el Porto. Era Paco Gento. No, no es nada de Jerte. Este es Paco Gento. Otro histórico. Paco Gento no terminó también dirigiendo equipos, sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Un histórico desde ese Madrid de Di Stéfano. Él era parte de ese equipo. Muy ganador. Ahí está. Luego, acá tenemos el primer uruguayo que vemos aquí en esta lista. Pues, Alcidas Guilla. Guilla. Alcidas Guilla. Hay dos curiosidades. Una, es el autor del gol con el que se considera el maracanazo. Pues, ve, o sea, neta, la ilustración está súper, este, híjole, como controversial. Está muy tétrica ahí con esa calaverita. Y otra, si algunos recuerdan con cariño aquel archivo Cachirul, fue el primero. Hablamos del maracanazo y me acuerdo que yo dije Alcides Guilla. Guilla. Ahí está. Luego tenemos, este, franceses, Alain Girès. Alain Girès. Él parte del equipo de Platini, de los ochentas, de esta Francia. Pues, de esta Francia que también se quedó a punto. Se quedó ahí, siempre andaba en semifinales, pero, pues, se topaba con la Argentina de Diego. No, pues, no, no, no podían. Y creo que ganan Eurocopa y eso son. Le pusieron aquí su gallito como el logo de la Federación de Francia. Fernando Gómez, otra de esta generación de Portugal de 1986, que se queda a poco del, este, pues, de la gloria también. Sí, y que, mira, por lo que una ilustración fue botín de oro. Eso es lo que eso se indica. Yo, la verdad, no, no, no. Mira, dice que jugó en el Porto y es balón de oro del 84. Ahí está, mira. Ahí está. Ah, fue balón de oro. Bueno, luego al lado, pues, tenemos otro que ya conoce el fútbol mexicano. Los Pumas, sobre todo. A Miguel González Michel, que, este, pues, también un legendario de la selección de España. Legendario, viene a jugar al Celaya, como juega en el Celaya. Recientemente dirigió a los Pumas de la Universidad Autónoma, pero, pues, ahí se fue. Pero se fue, dicen que de motivos personales. Personales. Pero, por acá, aquí empiezan ya unos muchos más. Sandor Cox. Sí, la curiosidad de Sandor Cox es, pues, que esto cayó de Sandor Cleguín. Esto cayó de Sandor Cleguín. Dice, 11 goles en mundiales, subcampeón mundial en el 54, cuando Hungría. O sea, era una de las potencias en fútbol mundial. Lamentablemente, Hungría, pues... No, tiene muchos, muchos años sin figurar. Sin figurar. Incluso recordarán al nada más, nada más que a Panenka. A Panenka. Panenka es el que le pone el gol de Panenka a este tiro de penales. Por él es el que se llama el... Tan curioso. Panenka, al lado está Ronald Koeman, también él ya más de los noventas, ¿no? El gran defensa central de Holanda. Es esta naranja mecánica, ¿no? De Barcelona, también tiene una Champions League con Barcelona. Hace un gol de tiro libre en la final, no sé, creo que contra la Sampdoria. Y, pues, ya hoy en día es técnico, ha estado como en el PCB, ha estado... En equipos de formación. Y siempre se ha hablado que va al Barcelona, pero no sé, como que siento que no está para ello. De este lado está Raymond Coppa, pues, un goladero también de esa época de... Él coincide como en las épocas de mediados de los cincuentas. Y goleador, muy, muy goleador. Él no sé si tiene como un récord ahí de... Dice, tres goles en mundiales, campeón de Europa de clubes, campeón de... Campeón de Europa de clubes es como la previa de la Champions. Jugaba en el Madrid. Y jugaba en el Real Madrid del cincuenta y cincuenta y siete hasta el... Del cincuenta y seis al cincuenta y nueve, ahí jugó. Y acá algo rarísimo, ¿no? Ladislao Kubala, que él... O Kubala. Que él, pues, tiene tres nacionalidades. Sí, es húngaro nacionalizado, checoslovaco y después español. Todavía cuando... Pues, son estas épocas, podríamos decir, de posguerra y de orden geopolítico, como diría nuestro querido amigo el maestro Jalife. ¡Alfredo! Donde, es más, todavía en historias recientes, si te vas a los noventas, pues, todavía hubo un drama entre los croatas. Hay jugadores de la selección de Croacia del noventa y ocho que juegan previo con Yugoslavia. Entonces, Kubala es de estos jugadores que, pues, sufrió... No, así no sufrió, pero se adaptó a estos cambios, ¿no? Exacto, sí, era raro. Él tiene grandes épocas ahí en el Barcelona y, pues, la verdad, ahí la... La ilustración, pues, tiene las tres banderitas, ¿no? Ahí las pueden ver. Pero por acá tenemos a Gregor Slato. Gregor Slato. De estos polacos. También cuando Polonia era... Era algo. Era una potencia de fútbol. Ahorita es... Es el Lewandowski de la época. Ándale, es el Lewandowski de la época. Gran... Gran... Bueno, no, Mullet. Gran Skullet. Él es más Skullet. Él viene a jugar al Atlante un tiempo. Gregor Slato, que creo que es más famoso por ello que por su desempeño en mundiales. Pues, mira, dice nueve goles en mundiales. Campeón goleador en el Mundial de Alemania en el 74. Tercer lugar mundial con Polonia en los mundiales de 74 y 82. Era una buena selección. Que fíjate, otro dato curioso que quizás no le importe a nuestra audiencia es que el hermano de Gordo Malo se le apoda Lato porque dicen que se padece a Gregor Slato. Ah, pues un saludo ahí al hermano de Gordo Malo. Mira, acá todavía, este es de historia mucho más moderna, pero está Michael Laudrup. El mayor de los Laudrup. El mayor de los Laudrup, que nace en el 64. Juega el Mundial de México 86. Todavía no se juega el Mundial de 90, entonces por eso no está nombrado como acá. Pero es de estos jugadores con toque, con clase. No, muy fino. Muy finito. Muy fino. Él, bueno, Dinamarca, su mayor logro ha sido ganar la Eurocopa en el 92. Según yo, el mayor logro de Dinamarca era que había hermanos jugando en el equipo. Ese era como el... No, bueno, ya hablaremos de la Dinamarca, que cada campeón... Ajá, luego por acá, mira, uff, conocido de México también. Conocido del perro Schuster que dijo. Bernard Schuster, que también es de estas leyendas del fútbol, yo creo que... O sea, no solo de Alemania, sino Mundial. Juegan el Madrid y juegan el Barcelona y juegan los Pumas. Y juegan los Pumas, Bernard Schuster. Por eso, esas relaciones de que Leo Televisa llevaba a estos extranjeros internacionales muy populares era porque habían tenido algún contacto con México. Y, por ejemplo, hay otras veces que cuando se llaman a Raúl o a alguno de estos jugadores, pues nomás los contrataban dos transmisiones porque, pues, no había otras. Pues creo que ahí contaba un alarcón que fue bien difícil con Zidane porque como que no quería opinar mucho Zinedine Zidane. No, y aparte Zinedine Zidane tenía condiciones como de, ah, voy a salir dos horas, dos horas solo voy a salir y ya, güey. Luego tenemos a Uwe Seller. Uwe Seller, que es un señor, eso. Es un señor balón, mira. Aparte que estaría gordo. Mira, todavía sin nacionalidad, Alemania Federal. O sea, todavía no estaba la división de las Alemanias. Adentro, no está la unificación. Más bien, al revés, perdón, perdón. Mis clases de historia fallaron. Juegan México 70, en esa Alemania. ¿Qué México 70? ¿Juega bien? Sí, tiene, fíjate, Charlie tiene cuatro mundiales. Es también un, ya, por eso está viejito. Acá hay otro alemán. Alan Simonsen. Del Barcelona, por lo que vemos en el uniforme que ilustra el caricaturista en turno. Que yo, la verdad, también desconozco mucho de él, pero por ahí. Pero mira, dicen, pero lo raro es que dicen nacionalidad danés. No sé si les haya fallado ahí. Mira, muy bonito acá atrás, este, que haya puesto a la Sagrada Familia ahí de Barcelona. De Barcelona. Ahí que, hasta ahorita la van a terminar apenas, ahí la, este, a la... Otro uruguayo a la lista, tierrita. Otro uruguayo, Rubén Sosa. También de estos jugadores, ya más contemporáneos, si es un poquito más para acá. Y que, pues, es figura de la selección uruguaya, ¿no? Uruguacho. De estos delanteros matones que tenían ahí en Uruguay. Acá abajo aparece un peruano, Hugo Sotil. Hugo Sotil, para que veas. Ahí sí, estoy muy perdido con el fútbol peruano. Es más de la época de nuestros papás, porque tienen los mundiales del 70 y del 78. Acción notable. Pero es que Perú, Perú siempre ha tenido nivel, ¿eh? Y jugó en el Barcelona. Sí, la verdad. Perú siempre ha tenido nivel. Los encontronazos de México-Perú, por lo menos los que yo me acuerdo, estaban pesados. Bueno, hicieron una gran eliminatoria para clasificarse a Rusia y, pues, dejó fuera nada más y nada menos que a Chile. Exacto. A que venía de ser campeón, güey. O sea, si era ahí un... Acá llega Guillermo Stavile, que él aquí ya nos lo ilustran como entrenador. Pero él fue el primer campeón de goleo en un mundial. Órale. El primer campeón de goleo de un mundial de Uruguay 30. Y mira, lo ponen ahí con su caballito. Como de gaucho. Como de gauchito. Ajá. Y luego por acá seguimos. A mí ya llegamos acá. Este es el final del álbum. Ah, no, mira. No, todavía le falta. Ah, es que vienen grandes de México. Así que si necesitan ir al baño, pónganle. Llévenos, llévenos. O llévenos al baño. Eso va a ser un poquito más. No tan rápido, pero vamos a ir pasando ahí. Tenemos acá el buen Fritz Walter o Walter, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué mundiales? Mundiales 54 y 58. Pues también es época de posguerra. Ahí difícil. Luego tenemos el primer ruso. El primer camarada, Lev Yashin. Gran portero. Porque sí. La araña negra, que he considerado hasta la fecha como uno de los mejores porteros de la historia. Exacto. Ahí con Lev Yashin, que estuvo, vino a México en algún punto. No me acuerdo. Uy, no. O sea, estuvo aquí en segundo. La araña negra. Luego está Ricardo Zamora, de estos porteros muy clásicos. Con boinita. Con boinita. Porque antes, o sea, tipo Chespirito. Sí. Dino Soft, Dino Soft que también, no mames. Ah, Don Dino Soft. Se te llena la lengua y la boca cuando dices Dino Soft, como de fútbol. Campeón con Italia en el 82. Qué buen Dino Soft. De estos jugadores también legendarios. Y dirige un rato también a Italia. También estuvo como técnico. No le va mal. Mira, por acá el primero. Yo no sé por qué lo consideraron, pero Javier Aguirre. El Vasco. El Vasco. Con su playera de... No, pues esa es... Playera de Chivas. De Chivas. Pero juega en España. Juegan, yo te voy a decir, es del Atlético, pero no. Pues no es Javier Aguirre. Recordado por ser ese jalón de pelos que le mete a Negrete. A Negrete. Y también, pues gran carrera como director técnico, tanto de selecciones. Y porque le sudaba un chingo la axila en los técnicos. No, pues estaba pesado. Dice 48 veces internacional con la selección de México. Más. Luego viene Antonio Aspiri. Aspiri. Mira, yo creo que más bien los 100 llegan hasta aquí. Y luego aquí empiezan los 50 de México. Quiero creer. Porque este... Ah, mira, Dino Soft es el 100. Y acá ya es el 101. Claro. Que yo creo que ya empiezan las leyendas de México. A ver, de estas que a nosotros muy poca nos tocó ver jugar, ¿no? Muy poquitos. Y ver ganar, pues menos. Hemos escuchado, obviamente, al señor Horacio Casarín. Horacio Casarín, claro. Este gran... Ahí, leyenda del Necaxa. El mejor jugador, ¿no? Del Atlante. Del Atlante. Jugó con el España de México y el Zacatepec. Luego Francisco Javier Cruz. ¡El abuelo! El abuelo que todavía, híjole, o sea, aguantó mucho tiempo jugando fútbol. El abuelo Cruz. Aguantó, no, actualmente está llenito. Mira, acá está Rolando Cedillo Caballero, Leonardo Cuellar. Leo Cuellar. Que era Leo Cuellar, pues es el encargado de las selecciones femeniles, o fue el encargado de las selecciones femeniles en México. Sí, buen jugador de los 80's. Pues en Pumas también hay compartido. Ese Pumas con Hugo. Hay unas fotos ahí donde dicen es Rolman, y sí, realmente se parece a nuestro amigo Rolman. Mira, Arturo Cháirez, que ahí lo dibujan como tipo Miguel Hidalgo, ¿no? A ver qué trae ahí, pues sí, como muy... Mundiales del 62 y del 66, equipos Guadalajara. Órale, Cháirez. Creo que lo he escuchado, pero no mucho. Mira, un jovencito. Acá abajo está Jovenzuelo, el Chepo de la Torre, que para ese entonces ya andaba también en la aventura española. Por eso acá le ponen su sueño de España. Recientemente, pues, director técnico del pésimo Toluca. Y luego Alfredo del Águila, que híjole, yo creo que Alfredo del Águila sí es de estos jugadores todavía mucho más antiguos, güey. Ahí sí, no te lo manejo. Javier Guzmán. El Calimán. El Calimán. Ahí, de hecho, aquí le dibujaron su Calimán, chiquito. El Cruz Azul, ese Cruz Azul con el que empieza a ser grande. El Cruz Azul de Guillermo. Acá está Guillermo Hernández, que tiene pelo como de Leo Dan. Él, yo el recuerdo más al hijo, el campeoncito Hernández, que jugó un rato en Chivas. Le hizo un gol de chilena a Pumas, recuerdo. Órale, ahí está. Héctor Hernández, que trae ahí sus chivitas, ¿no? Son, y le dice, jugó en el oro, en el oro, que pues ya no existe el oro, en Guadalajara y en los jabatos de Nuevo León. Órale, eso sí, no te manejo esa información. Acá está Antonio Jasso, Equipos América, acá José Luis Lamadrid, que yo te preguntaba, ¿es el que se hizo comentarista? Creo que sí. Con José Luis Lamadrid. Isidro Langara. Isidro Langara, que él, no sé si por ahí venga el término de Lángaro, no sé si él sea... Pues tal vez por su nariz, ¿no? No, no sé. Porque es que Lángaro es el que no la pasa, entonces no sé si él... Tal vez ahí viene. Mira, acá está Cristóbal Ortega. Muy conocido por el americanismo. Pues un muy buen conocido y entrón, ¿no? Entón y mira, Orbañanos. ¿Qué es esa melena de borba, güey? Está perrísimo. Ahí está Raúl, Raúl Orbañanos, portero, encima no lo hace el reto, platicamos, se retira muy joven. Se está como a los 26. Y pues, carnista deportivo con José Ramón Fernández, Televisa. Empiezan ahí en Imevisión. Ahí en Imevisión, ahí está todavía Raúl Orbañanos. Mira, Arón Padilla, el papá de tu ídolo. Mira que acá el gancito, o sea, es el papá del gancito Padilla, pero pues Arón Padilla que recientemente falleció en este 2020, entonces ahí lo pueden... Pues busquen la carrera del ganso Padilla. Por acá aparece Gustavo Peña. Gustavo Peña que mete un gol de penal a Bélgica en el 70 y que la curiosidad es que la familia de Gustavo Peña tiene unas hamburguesas ahí en Guadalajara. Órale. Cerca de la clínica de la Yala. Ahí está. Para los que nos escuchan de allá, seguramente ubican rápidamente. Tenemos de las leyendas del Toluca, Vicente Pérez, el diablo mayor. Vicente Pérez. Que pues dice 18 veces internacional, sí, pero pues también se quedó corto. Pero en Toluca lo hizo muy bien. Sí, bueno, Cardoso es al que supera, ¿no? Y luego tenemos a Mario Pérez. El Pichojos. El Pichojos. Que también pues es más de nuestros jefes, ¿no? Pues mundial del 70, jugaba en el América. El Pichojos Pérez. El Pichojos Pérez y ahorita, mira, vamos a ir poniendo acá el álbum y lo vamos a ir pasando para abajo. Aquí nomás hay que ver porque está Alfonso Portugal. Ajá. El Rafa Puente, mira. Rafa Puente, pues que ahora también es parte de los medios. Jugo poco, realmente tengo, tuve una cara muy buena. Pero jugaba bien, es de portero, ¿eh? Un portero. Medio entrón y gran risa del buen este Rafa Puente. Richard Guir, el Richard Guir. Richard Guir, Héctor Pulido. Es signo te lo manejo para que veas. El Sheriff Quirarte. Ahí está Fernando Quirarte. Luego por acá tenemos a Luis Regueiro. Lleiro. Y a Chava Reyes, ¿no? Chava Reyes. Chava Reyes, ahí se queda. Del rebaño. Del rebaño sagrado. Oye, Manolito, pues ahora pasamos. Gírate. Giramos. Gira así. Ah, no, es así, ¿verdad? Y empezamos. ¿Cómo era, Quirrito? No, era. Hacia acá, ¿no? Ahora giramos hacia nosotros. Ahora sí vamos a ver a los demás, porque aquí ya vimos a Cristóbal Ortega. La que seguimos con los mexicanos. Horacio López Salgado, de Cruz Azul, también de esta generación de popularidad del equipo. De la Azul, también está acá Guillermo El-Wendy Mendizal, que llegó a ser técnico como directivo. Ya lleva años retiradón. Antonio Mota, portero. Mira, jugó mundiales de 1962 y 1970, órale. Pedro Nájera, ahí que ya también está como director técnico, al parecer, en su ilustración, si no me equivoco. Ahí ya parece como técnico. Está Manolo Negrete. No, pues ahí, legendario de los Pumas, ¿no? Los mejores jugadores en la historia de los mundiales. Sigue considerado como uno, yo creo que está en el top 5 de los mundiales. De hecho, incluso, creo que hubo una votación hace un par de años y ganó. Y ahora Negrete, pues, se dedica a la política, ¿no? Anda, mentira. Anda en la política y luego. Precisamente, pues, está ahí en partidos blanqueazuros. Y luego está Alberto Nofre, por ahí. Alberto Nofre, que juega en el Guadalajara. Las chivas, las chivas. Luego, acá Jesús del Muro, ahí le ponen un muro. Defensa. Isidoro Díaz. Isidoro Díaz. Isidoro, perdón. Luis Flores. Luisito Flores. De los primeros internacionales con éxito de México. Javier Fragoso, también por ahí. El del Tigre, ¿dónde? De la América. De la América. Luego, por acá, Luis de la Fuente. El Pirata Fuente. El Pirata Fuente. Él fue el primer mexicano a jugar en el extranjero. Y en Veracruz, bueno, el estadio. Pues el estadio se llama así por él. Y Jaime el Tubo Gómez. El Tubo Gómez. Que tiene el Tubo Gómez. Llegó ahí a intentar ser alcalde de Guadalajara. Ah, lo intentó. En el Frente Cardenista. Órale. Mira, acá empiezan los 50 Grandes de México. Vamos cerrando los 50 Grandes de México con Jaime Belmonte. Ahí sí, jugó en Irapuato. Nació en el 32. Ahí sí, no te manejo nada. Enrique Borja, una de las contrataciones más escandalosas del fútbol mexicano para su época. Y también ídolo de muchos. Tú, muy goleador con el América, pero con selección muy, muy poco. Muy poco. Luego está... ¡Tommy Boy! ¡Tommy Boy! Que ahorita se desempeña como entrenador y comentarista cuando no tiene chamba. Le fue mal, le fue mal ahí en el rebaño. Bueno, pues a quién no le va mal. A quién no. Luego está Ignacio Calderón. Que recientemente nos mandó un saludo. No sé si él o el hermano. Ahí en Brode 200. En Brode, en el Like 200, donde nos mandaron un saludo. Por acá está Raúl Cárdenas, que él también legendario. Legendario, dirige a México. Su participación tanto como jugador como entrenador. Como técnico. Y por último tenemos a Juan Carreño, que jugó en el Atlántico. Desde el 30. No, ahí sí, ahí sí, para que vean muchachos, estamos muy desconectados. Y acá regresamos a los jugadores. Y acá vamos con México. A los internacionales. Luego empezamos con Luis Suárez, español. Que mírate, Luis Suárez, su curiosidad es que es el primero y quizás el último. No, más bien el último español en ganar un Balón de Oro. Ok, ahí está, mira. Ahí está, Gian Tigana. Ahí sí, no te lo conozco. También de la selección de ahí, de Platini. Juegan el 86 y pues también, creo que juega con él incluso en la Juventus. No estoy tan seguro. Mira, ahí dice, equipos en el Toulon, Lion y en el Bordeaux. No sé. Dice por acá, Gian Tomaszewski. Tomaszewski, no, ese sí, este perdón. Polaco no te lo manejo, pero es portero, ¿no? Era Jorgito Valdano. Jorge Valdano, que pues también muy, un muy, este, campeón mundial. Campeón mundial en el 86 con el Diego y la Segol en la final contra Alemania. Y pues nos hizo como un intelectual, dirige al Madrid. Dirige al Madrid. Luego, muy cercano en TV Azteca. Muy cercano a TV Azteca, caí con, muy amigo de José Herra. De José Herra y toda esta parvada. Era normal ver en los mundiales a Valdano y Menotti comentando ahí en la mesa de los protagonistas. Exacto, de los protagonistas. Luego está Marco Van Basten también. Marquito. Él tenía un cañón ahí en el pie. No, jugadorazo. O sea, yo creo que él y Hugo Sánchez eran los mejores delanteros de la época. De la época. Luego está el pibe. Carlos Alberto Valderrama. Pues lamentablemente él sufre esa eliminación de Colombia brutal, güey. Sí, muy buenas eliminatorias, pero como que en mundiales no les fue muy bien. Y pues no, la agarrón ahí de partes nobles del noche. Ahí se la saben. Luego, otra leyenda del fútbol mundial, Gary Lineker. En la tierra muy querido. Él tiene la curiosidad de haberse hecho popó en el mundial del 90 en la cancha. Y gran crítico del fútbol. Luego está Sepp Mayer. El porterazo de Alemania de los 70. Un gran, gran portero de esa Alemania. Luego tenemos al Diego. Oye, han dado ahí un video muy viral de Diego con una panzota. Sí, es verdad. No sé si es actual, güey. Es que creo que la gente de la que se rodea Diego Armando. O sea, lejenle las carnes a bocas a Diego. Son personas que le hacen mucho daño a su imagen y a su dinero y a su carrera. Pero pues leyenda, ¿no? Sí, no, no podemos negar. Leyenda. Sí, hasta la fecha siendo el debate. Pero está Joseph Mazopust. Él, pues, de Checoslovaquia. No te lo domino. Lothar Mateus. El primero en empatar las cinco copas de la Tota Carvajal. De la Tota Carvajal. Y gran jugador. No, grande. Gran jugador. Stanley Matthews. Ahí, inglés. Este, pa' que veas, no te lo domino. Mundiales del 50 y 54. No, pues ahí, ni mi papá había nacido. No, pues. Pero por acá nos vamos a Dirceu. Dirceu Guimarães. Que este, honestamente, no te lo domino. Brasil, ahí de los 70's. Acá al lado aparece Ruth Gullit. Ah, el papá de Gullit Peña, ¿no? El papá de Gullit Peña. No, no es cierto. No, no es cierto. Dairzinho. También de esas leyendas del fútbol brasileño. Muy, muy, muy popular. Junior. Esto, sobre todo, a nuestros jefes. Aquí le falló, aquí le falló a mi papá. La recortada y el pegamento. ¿Qué pasó, jefe? Me tembló la mano. Lo destaca. Kevin Keegan. Kevin Keegan. Qué campeón con... De Europa, de clubes. Ah, no. Pensé que era campeón con Inglaterra, pero no. Mundial del 82. No, más para acá. Y bueno. Marito Kempes. Marito Kempes. Matado. Campeón con Argentina en el 71. Y, pues, goleador. Goleadorcísimo. Siempre le recuerdan sus jugadas de laterales. Un estadio lleva su nombre ahí en Argentina. Luego, por acá regresamos a Dinamarca. ¿Qué? Prevene el... Prevene el... Ni idea, ¿eh? No, ni idea. Luego está Jacinto Facchetti. Facchetti, de la Italia. No, pues mira, dice... Jugó en Mundiales del 66 y el 70. Pues Italia en ese final con Brasil, pero sí, tampoco yo lo... Luego, el original Falcao, Roberto Falcao. Roberto Falcao, que fíjate, él dirige al América un tiempo. Es un entrenador de la América. Viene a dirigir acá. Y en un partido mete de delantero a Adrián Chávez. Deja a sobo un poquito esto. Falcao, la pantera. Falcao, la pantera negra. Eusebio Da Silva. Da Silva. Gran jugador, güey. Yo creo que... Muy buen jugador. Si hablamos de las figuras del fútbol portugués, está Cristiano Ronaldo y luego está Eusebio. Claro, sí, sí, sí. Sí. Aquí, pegadito, pues nada más y nada menos que Joss Fontaine, el goleador. El príncipe. El máximo goleador en un solo Mundial. Bueno, también le tocó una facilidad ahí medio. Luego está Enzo Francescoli. Príncipe Francescoli. Francescoli, que... Grande en River. Ay, de esos uruguayos matones. Bueno, Enzo Francescoli, Zidane le puso a su hijo Enzo por Francescoli, ya que él jugaba en el Olympique de Marsella. Y como que fue ídolo de Zidane. Ah, pues yo a mi hijo le voy a poner bro de dos. Ah, bueno. Ahí sí lo voy a poner. Yo le pongo BG. Bro de dos del Valle. Así se va a llamar. No, luego está Bruno Conti. Bruno Conti, que el hermano es el de los trajes, el que venden trajes. No es cierto. Luego, Johan Cruyff, también leyenda. Leyenda, príncipe de la cancha. Johan Cruyff, de esos jugadores que todas fumaban y jugaban. Luego, estrella del fútbol peruano y yo creo que la historia más grande del fútbol peruano, Teófilo Cubilas. Sí, es el gran, gran jugador. Yo creo que hasta la fecha es de los... De los más queridos. Luego está Bobby Charlton. Sí, Bobby Charlton. Ahí está Bobby Charlton. Están en el 66 con la Inglaterra, que... Ya hablaremos de eso en algún momento. Está en un viejo forever, desde joven fue viejo. Sí, los ingleses, o sea, Rooney, yo creo que lo pones con canas y se ve viejo desde joven. Sí, es verdad. Dice por acá, Albert Chester Neb. De la Rusia. Sí, bueno, de la Unión Soviética, que eran potencia, antes si no quedaban campeones. Y luego por acá, Héctor... Otro peruano de la época, Héctor Chumpitas. Chumpitas, que acá en México lo mencionaban mucho de repente. Y luego ya casi íbamos cerrando, Manuelito. Mira, aparece ahí un tal John Barnes. John Barnes, medio, jugó en el Watford y en el Liverpool. Para que vean que los equipos ingleses son de mucha tradición. El Watford era muy popular. Estuvo descendido mucho tiempo y regresó. Y recién ascendió. Luego tenemos a Rui. Insisto, fue quien le quitó el invicto esta temporada. A Liverpool. Rui Barros. Hay muchos Rui, ¿no? Mucho en Portugal. Rui Costa, Rui Díaz. Rui. Ah, no, ese es de Perú. Ese es de otro lado. Otro. Ahí está, mira. El Kaiser Franz Beckenbauer, en su ilustración, con el bracito dislocado, que regresó a jugar. Pues también, muy metido también. A un gran el Kaiser, ¿no? El gran... Luego, ¿quién está? Pablo Benguechea. Que después coincide con pelea y en el cosmos de Nueva York. Luego está Pablo Benguechea, que también estrella del fútbol uruguayo. Del fútbol uruguayo, sí. Grande en el Sevilla. Está ahí. Desde este Uruguay, que después de sus primeros dos mundiales, como que fue muy intermitente. Y hasta hace unos 10 años, un par de mundiales, ya otra vez es protagonista. Exactamente. Y luego está Olej Blokine, de Rusia. Y acá está Zbigniew Boniek, de Polonia, que la verdad, ¿para qué les mentimos? ¿Para qué les mentimos si no los conocemos? Y luego, pues ya miren, nada más para cerrar, está la contraportada con los últimos jugadores mexicanos, que está José Antonio Roca. José Antonio Roca, dicen que los mayores americanistas, ¿no? De la historia. Hasta el punto que, cuando dirigió Selección Mexicana, no quiso llevar a nadie de las chicas. Hijo de su madre. Luego está Felipe Rosas, El Diente. Guillermo, el gato Sepúlveda. Tigre. Digo, el tigre, perdón. El de las garras. Ahí está el tigrito. Cuando está un gato de esas garras. Pues el gato marín. Así nos dice Alfredo Tena, el capitán Furia. El capitán Furia. Javier Valdivia, que lo ponen como cadete, no sé si será su apodo. No sé por qué le decían así. Y José Villegas, también este del de las chivas. ¿No es el jamaicón, Villegas? Ha de ser el jamaicón. Sí, ¿no? O sea que el apodo del jamaicón viene, pues, de este miedo. De este miedo a estar fuera de su país. Exacto. Ahí está Manolito. Oye, increíble contenido. Terminamos este álbum de Italia 90. Muchachos, va a haber más contenido de álbumes. Muchos buen contenido de grandes Let's Sogear del mundo del deporte. Sigan aquí todos los contenidos de Brode 2. Si no se han suscrito, ya háganlo. Porque la verdad es que están muy buenos los contenidos de Chidori, Kejiko, Sports, Anime. Y vienen más, ¿eh? Y vienen muchos más. También recuerden que los gameplays de Sports estarán viviendo en Brode 2. Que se vea Pelé, que se vea Pelé. Así que, tierrita, qué gran charla. Muchachos, si les gusta el fútbol, pídanos que hagamos un poquito más de contenido acerca del deporte más bello del mundo. El bello del mundo. Manolito, gracias. Un gusto. Saludos a todos. Cuídense mucho. Les mandamos besos, abrazos. Y, por supuesto, Fonelaura. Bye. Chau. 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 Chau.